hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos este vídeo prácticamente es la continuación del vídeo anterior como ya sabrán voy a acomodar nidos el día de hoy para que mis gallinas se sientan segura a la hora de poner un huevo y también para que si estoy sacando camadas hacer el que incube más que todo para sacar pollitos bueno como ya sabrán acá tengo la paja tengo bastante paja yo voy a estar acomodando los niños el día de hoy porque tengo dos nidos a las dos tres nidos de la parte de afuera que necesito que ser que estén acomodados para que las gallinas me puedan colocar y más que todo para que puedan incubar que ya lo voy a estar mostrando en los voladeros de la parte de afuera antes de comenzar con el vídeo quiero mandar saludos para las siguientes personas que están constantemente en el canal un saludo para cada uno de ellos y también este si quieres tu saludo dale like al vídeo suscríbete comenta y comparte es que es muy importante que sigas esos pasos si quieres que te mande un saludo en otro vídeo antes de comenzar con el vídeo quería mandar un saludo y sin más comencemos con el vídeo bueno ya estamos por acá por la parte de los voladeros como verán aquí está la paja que no más frío para acomodar los nidos quería mostrarles este gallo que lo cambié de gallina como lo saqué la gallina carmela le puse esta negra esperemos que me den buenos resultados ya que tiene hermanos que han jugado que son muy buenos bueno este mi gallo pinto como ya lo conocerán es un gallo muy bonito que sabe lo que hace no me pica ni fuerte ni nada es una manera de mostrarme su cariño pero quiero mostrarles esto como verán el nido está como se puede decir desacomodado desarreglado por decir así y es más que todo por lo que el gallo lo rasca y todo eso lo puse con un poco de paja pero no hay paja de igual manera aquí en este nido yo siempre antes de antes de que pongan la gallina siempre pongo un poco de paja pero siempre lo rascan y se desaparece de igual manera en este caso de acá también disculparán si es que hay polvo digamos que estén algo sucios pero es que el gallo y la gallina suele volar y el polvo siempre va a ir a los huevos de igual manera vamos a comer el nido que como ya verán que está feo por decirlo así y por finalizar vamos a terminar vamos a terminar con este nido que en este caso esta gallina si es una gallina muy desordenada que su huevo lo para tirando de un lado a otro ata hasta inclusive me ha roto un huevo que ahí lo han visto que el día de hoy lo vamos a acomodar para que no pase nada de eso este es un gallo moro de línea muy buena que voy a tener que retirarlo para poder arreglar los nidos es muy recomendable retirar las aves de tu voladero rascadero donde estén para que acomodes el nido ya que tú al al tratar de acomodar pueden volar y se pueden maltratar tengan en cuenta eso yo por ejemplo lo estoy haciendo acá porque estos animales saben que no tengo nada malo digamos contra ellos y ellos se suben a su palo y automáticamente mejor trabajar yo ahorita lo que voy a hacer voy a proceder a retirar suavemente los huevos tengan mucho cuidado hay que retirarlos suavemente porque si lo vayan a retirar bruscamente puede ser que se afecte el huevo y no vaya a nacer ningún poquito porque a veces por un movimiento brusco dañamos el huevo internamente quiero que sepan ahorita vamos a retirar todos los huevos que diga posible acá hay aproximadamente 6 huevos por la parte de fuera tengo cuatro huevos más que ahorita lo voy a colocar como verán hay 5 pero como les había comentado había 6 y luego otro huevo le había comido la gallina todo eso del desarrollo que ha habido más que todo la gallina lo ha visto libre el huevo por decirlo así y se lo ha comido es una maña muy difícil que quitar pero igual manera se puede evitar un poco lo que vamos a hacer ahorita es lo que estoy haciendo ahorita es colocar la paja y moldeando lo con mi mano haciendo presión hacia abajo y tratar de que haya un este un círculo pequeño donde se pueda caber exactamente los huevos de igual manera ahorita como estamos viendo le estoy colocando así suavemente los huevos para que no se afecte y este huevo de plástico me lo voy a regresar porque ya no tiene nada que ver hasta aquí y como verán traje los cuatro huevos que tenía por la parte de afuera de igual manera lo voy a colocar aquí a cada uno está con fecha esperemos que la gallina se echó bar antes de que se pasen los días fértiles del huevo para así poder tener pollitos muy pronto como ya verán el nido ya está completamente cómodo es una gran diferencia a como estaba antes ahora la gallina podrá sentirse mejor al ver los huevos así la gallina se siente más cómoda le da más ganas de incubar porque hay algunas gallinas que tienen que ver así cantidad de huevos para que incuben por eso que lo estoy colocando todos y por eso también los que estoy arreglando para que la gallina se suela y suela este ver los huevos están completamente ordenados y así nada más de una manera ahorita como están viendo su agua ahorita voy a proceder a cambiar aunque está un poco limpia pero de igual manera hay que tener los comederos y bebederos llenos de abundante comida porque la gallina a veces suele comer los huevos porque no hay mucha comida en este caso el miga y nacido por estrés más que todo porque siempre tiene comida como ya verá como lo habrán visto de igual manera vamos a acomodar el nido de esta gallina de acá salen acá chupa muy bonita de igual manera retiramos primero el plástico que lo cubre y aquí tan solamente hay dos huevos en los otros huevos los puso tres huevos por la parte de afuera en el cual este uno o dos lo puse uno uno o dos pero lo puse a la incubadora y el otro no era fértil porque lo utilicé en un vídeo anterior bueno ahorita de igual manera colocamos lo que es este el la paja en el nido y también hay que tratar de asegurarnos que de que no haya un huevo por los costados y ahorita lo estoy presionando así porque sé que no hay nada tengan bastante cuidado cuando van a hacer esto de acá y siempre traten de hacer ese pequeño este ese pequeño centro que sea un poco hundido para que el juego quepan perfectamente esta gallina por ejemplo ya no me ha puesto dos huevos ya no me ha puesto más huevos porque lo puse en una temporada mala por decirle al gallo en el cual este me puso varios huevos infertiles por la parte de afuera y le puse a partir del tercer huevo ya le he puesto el gallo y tan solamente me ha puesto cinco huevos del gallo que esperemos que vayan a ser incubados correctamente de igual manera aquí la gallina esta gallina no come porque tiene no come los huevos porque tiene su ambos comedios tiene lleno de agua y de comida y de igual manera este el gallo no le afecte nada es una gallina preciosa de igual manera el gallo esperemos que esta gallina trate de poner más huevos o si no nuevamente tengo que volver a prepararla aunque ya le he venido preparando pero lo que pasa es que como les repito le puse un mal momento al la gallina al gallo porque no tenía tiempo y se me pasó realmente perdí 34 huevos así del aire y a partir del cuarto quinto huevo ya me puso del gallo porque ya la había colocado el gallo este es una gallina muy bonita de igual manera el gallo esperemos que salgan hijos muy bonitos de este de este cruce y tengan en cuenta también que este 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 la chico tiene que estar bien tapado y por último vamos al nido del gallo pintón el gallo emblemático por decir así del galpón de igual manera dejamos la paja a un costado tratamos de retirar los gallos si es que tienen gallos problemáticos bueno en este caso la gallina me pone huevos muy largos y tipo de tamañito de igual manera lo vamos a arreglar el día de hoy el día de hoy me he puesto tal solamente tres huevos hay que asegurar de que no haya ningún otro huevo más ya que si no estaríamos perdiendo un huevo de que se ha incubado de igual manera tratamos de colocar todas las paja dentro para que no para no estar desperdiciando y de igual manera con la mano derecha o izquierda que se le venga mejor hacemos un pequeño círculo en la parte del medio de la paja para que pueda quedarse por este un correcto digamos movimiento el huevo que no puedan rodarse de un lado a otro hacemos un pequeño círculo para que se mantenga los huevos en ese lado y no se vayan de un lado a otro como lo hubieran en el primer día de la gallina negra con el moro y que se queda tan solamente un solo lugar aquí hay uno aquí hay dos y aquí está el tercero el día de hoy me voy a poner el cuarto como ya verán nuevamente lo colocamos lo que es este este plástico para que tape para que haya oscuridad ya que la oscuridad es muy fundamental para que la gallina pueda colocar correctamente sus huevos en este lugar seguro y de igual manera su agua y su comida como ya verán tiene aquí por completo este es un gallo pinto un gallo muy precioso ah verdad algunos de ustedes también me preguntó una vez en un vídeo que por qué no le crecen las guías de atrás al gallo es porque el gallo solo se lo picó porque normalmente este gallo tiene una cola demasiado larga de igual manera sus guías son blancas de la parte de detrás pero se maltrata por decir así es esa ese cañón de la de la cola que le iba a ser demasiado largo y así amigos terminamos los nidos ya están completamente salvos tengan en cuenta también que tienen si viene paja de la parte de afuera tienen que desinfectar para que no haya ningún mal y también tienen que echarle su polvo contra los piojillos y por la parte de acá ya voy adelantando un próximo vídeo estoy tratando de hacer una incubadora casera gracias a jorge machuca si no me acuerdo muy bien el apellido que ya me vienen pidiendo desde buen tiempo aquí tengo el segurito y lo que estoy tratando es este de incubar algunos huevitos hay 77 huevitos creo hay de gallina fina y uno de la gallina de afuera dos cuatro seis siete de gallina fina y uno del centro que tiene un check es de las gallinas de afuera como ya verán ahí está su agua la luz adecuada la temperatura todo ya voy a estar especificando un otro en otro vídeo amigos si no se lo pierdan y aquí está el seguro que yo he hecho prácticamente esta incubadora yo le he criado así digamos salir de mí en mi cabeza pero siempre guiándome de algunos vídeos que ya lo voy a estar mencionando no he visto una incubadora que hayas hecho así de una caja digamos parada así por decir así porque esta caja yo lo sé parada como verán y lo agregué una pita para que se cierre por la parte de atrás esperemos que me dé resultados con la incubación de estos huevitos de igual manera este quédense pendientes del canal cuando vaya a subir este vídeo bueno sin más amigos hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado estén pendientes del canal y nos vemos en un próximo vídeo gracias